Hoy tenemos en el estudio el gran Ricardo Zarate He cantado todas las canciones de Pedro Encima y no sé cuál calza A Ricardo se le ha ocurrido un riff para la intro Es un compás compuesto de problemas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pobam Pam, pam, aquí Comienza Proximo Pues no ¡Vamos! ¡Después de tiempo!